Para hacer efectivo el pago de tus cursos, solo sigue estos pasos. Ingresa a nuestra página web www.ismm.edu.co Allí escoge la opción de Diplomados y Cursos. Da clic en el curso de tu interés y una vez ingreses desliza hacia abajo hasta encontrar el botón. Paque aquí. Le das clic y te va a llevar a otra ventana. Allí llenas todos los espacios que te solicita esta página. Da clic en Pagar y escoge el medio de pago que más se te acomode y listo. Espera el correo de comprobación. ¡Gracias!